Desde 2015 han desarrollado varias líneas de investigación dirigidas a la eficiencia energética de la provincia. Perfeccionar, por ejemplo, los sistemas en procesos de la refinería de petróleo, la termoeléctrica y la fábrica de cemento, las tres industrias altas consumidoras de electricidad de cienfuegos, hoy evidencia un decrecimiento en ese sector empresarial con la gestión de innovadores procesos. Sin embargo, en el sector residencial ocurre todo lo contrario. Hay un aumento sostenido en el pico de pandemia, se trasladaron muchos servicios hacia el teletrabajo, hacia las viviendas, pero también hay un análisis en el sector residencial de varios garibales que intervienen. Otro de los aspectos que estamos trabajando es el aprovechamiento de la fuente renovable de energía, dentro del aprovechamiento de la fuente renovable de energía, el tema de la energía solar. Y dentro del tema de la energía solar también estamos promocionando el uso de la energía solar en techos, sin aprovechar las capacidades que tenemos en los techos de las industrias, de las instalaciones estatales, pero además tenemos potencialidades también en algunas viviendas. De igual manera, esta docente e investigadora analiza por varios años el comportamiento de tal gestión en el territorio. Entre sus aportes más recientes, facilitó una metodología para el balance energético municipal que facilita a los gobiernos locales ese trabajo. Que garantizan que el gobierno pueda tener un diagnóstico energético en los municipios, tanto para el sector estatal, sector residencial y dentro del propio sector residencial, el emergente sector privado, que propicia esto, que se puedan tomar decisiones, sobre todo a nivel de gobierno, sobre todo por el intendente, en poner determinados recursos en función del desarrollo local hacia aquellas comunidades vulnerables, hacia aquellos lugares donde hoy se están consumiendo determinados portadores energéticos. Y que deben ser equitativamente distribuidos. El Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente también se inserta a un proyecto de investigación sobre el pronóstico del comportamiento de la energía solar. Este es un tema que es importante a la hora de operar el Sistema Electroenergético Nacional, que lo estamos trabajando como parte de un proyecto que está dirigiendo el Instituto de Meteorología, que participa la Universidad Central de las Villas, pero que entonces nos integramos para, como ya teníamos resultados previos, para contribuir también al desarrollo de este tema. Por otra parte, un proyecto internacional ligado a la gestión de gobierno de conjunto con la Unión Europea, valida el empleo de políticas más eficientes en el sector. Alianzas de colaboración que promueven estos profesionales para el desarrollo de investigaciones a favor del ahorro y la conservación de la energía en Cuba, con vitales aportes desde Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.